Uno, y hasta acá arriba. ¡Ay, don! Dice que... ¿Cómo dijo? ¡Que viva México! ¡Ándale, que viva México! ¡Ay, joder, madre! ¡Ay, joder, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues todavía no, pero ya vamos para allá. Pues hasta dónde, don Chori, hasta dónde vamos? Aquí, vamos a la montañita. Ay, a mí ya se me hizo muy lejos esto. ¡No, hombre! Ya está medio calor, como que acá arriba está más calientito. ¡Ay, qué hermosura! ¡Porque me trepa arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué noche! ¡Miren, otra noche! ¡Miren, otra noche! ¡Miren, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Amelo arriba! ¡Ay, qué bonito! Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este video. Ahora les queremos mostrar que acá venimos a la sierra a buscar árboles secos para la chimenea porque ya se acerca el invierno. Ya se pone muy frío en las mañanas y por las tardes y las noches. Durante el día todavía está bien, pero todavía tenemos tiempo de buscar algo de leña. Nos está dando chance al tiempo que es todo este mes de lo que queda de octubre porque ya noviembre ya se pone más seria la cosa y luego ya para acá cae nieve y se pone más difícil para entrar en las camionetas a la leña. Y como miren, pues aquí voy caminando yo por un caminito como arroyito, como muy arenosito y pues Don Chori se fue para allá. Por ahí, por ahí. Ha de ir Don Chori que se fue a buscar unos árboles secos y que por ahí se iba a parquear adelantito. Entonces, aquí vamos caminando, disfrutando de este vientecito hermoso. Aquí está bien fresca la temperatura, bien agradable. Aquí están los peñasquitos que hay aquí. Es una hermosura. A mí me encantan los peñascos. Como podrán ver, ahí se mira bien bonito. Entonces, pues aquí y árboles y árboles. Entonces, pues aquí vamos. Aquí voy, digo, porque Don Chori me dejó. Ojalá y no se le haya olvidado que traiga mujer, porque pues ya le ha pasado. Entonces, a Don Chori ya no se confía mucho. Pero bueno, echamos una carrera y tal vez lo alcanzamos. Entonces, aquí vamos. Miren nomás estas yermitas de aquí del desierto, de Nevada. Qué bonitas. Ya pasó su tiempo de floración. Se ponen súper amarillas. Ahorita ya está el colorcito más opaco y ya más oscuro, porque ya pasó su tiempo donde se ponen bien bonitas, que es el mes de septiembre. Y entonces, hermosa la naturaleza. Como podrán ver, aquí están otros peñasquitos bien bonitos. Y pues allá más árboles. El cielo azul, un poco nubladito. Es una hermosura, la verdad. Se siente uno aquí bien relajado, bien despejado, como que hasta siente uno más ganas de vivir. De vivir. Entonces, aquí vamos buscando a Don Chori. Pienso que va a andar por acá. Miren nomás qué hermosura de piedras. Qué belleza. A mí me encantan las piedras. Siempre que venimos, me pongo a buscar piedras, porque tengo una colección de piedras allí en nuestro jardín. Que unas tienen unas figuras, otras tienen otras figuras, diferentes colores. y bueno, el caso es que se miran muy bonitas, ya bien lavaditas y unas hasta tienen brillitos bien bonitos. Ah, no miro a Don Chori. ¿Pero dónde ganaría Don Chori? Pienso que va a andar por acá. Mientras tanto, le seguimos caminando aquí. ¡Don Chori! ¡Don Chori! Pues dijo que iba a subir para acá, para arribita, para la montañita, a buscar árboles secos. Porque la verdad, sí hay muchos árboles secos y no está tan fácil para, digo, no está tan difícil para, para cortarlos porque no están muy lejos del, de la carretera, de la entrada donde uno entra en el carro. Oye, mire acá a mí, mi carro, por aquí va a andar Don Chori. Es que yo me vine caminando porque a mí me encanta caminar. Me encanta explorar y, y pues sobre todo, como ya les dije, buscar piedras porque, ay, me encantan las piedras. Miren, no más otro peñasquito, qué bonito. Tiene, creo que hasta cuevitas, ahí se mira bien, bien bonito. No sé, ¿qué ha metido por ahí Don Chori y te puede haber escondido? ¡Don Chori! ¡Don Chori! No, Don Chori no está. Va a andar por acá. Porque aquí está parqueado ya mi carro. Entonces, Don Chori no se fue muy lejos esta vez. Entonces, qué bonito. Miren nomás, el paisaje. Ay, qué hermoso se ve ese pino en medio de los dos peñascos. Qué belleza. Miren nomás. y por supuesto, bien agradable, agradable, el viento, bien fresco. Muy bonito, la verdad. A mí me encanta el campo. Me encanta, de verdad. Miren nomás, acá siguen más, más peñascos. Diferente figura, pero ahí están. Las piedras. Ay, qué bonito. Bonito, bonito. Y sobre todo, más pinos arriba. Pues, Don Chori dijo que iba a subir para allá. Entonces, ahorita lo seguimos buscando. A ver. Don Chori. Don Chori. Por acá va alguien, en una motocicleta. Se oye muy, mucho ruido. Por aquí va a andar Don Chori. Ahorita lo encontramos, no nos tardamos tanto para encontrarlo. Mientras tanto, aquí seguimos la caminada. Ay, acá hay más peñasquitos. Ay, qué bonito está este. Miren, Mira nomás. A ver, vamos a cercarnos de cerca. Más de cerca aquí, a esta piedra. que bonita. Miren, que bonita. Que hermosa. Se mira hasta como, que tiene allí, cuevitas como la que, mire, poquito más atrás y allá. Ahorita donde venía, acá caminando. Y pues, ahí está la, las montañas de aquí de Nevada. mirada. Como podrán ver, miren, bien bonitas. 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 Todo es hermoso porque, pues, todo es creación de Dios. Miren nomás, qué bonito. Bueno, Don Chori, no se mira, pero ahorita voy a subir esta subidita para, para buscarlo. Pienso, me imagino que anda allá arriba y no me escucha cuando le grito, pero, bueno, no sé si subir para arriba o esperarlo aquí en el carro. Y acá están otras montañitas de puro peñasco, como podrán ver. Está hermoso esto. A mí me encanta. Entonces, ahorita de aquí vamos al lugar donde se sacan los permisos para poder agarrar la leña porque, pues, se tiene que traer un permiso porque, este, es lo legal. Se le pega el permiso a la, a la camioneta atrás y ya si lo para uno la forestal, pues, ya trae uno ahí su permiso. Por cada camioneta de leña cuesta 10 dólares. No importa la que le eche, si la copetea o poquita, lo que sea, el costo es igual. Entonces, y aquí vamos a darle para, para allá, para, para Bristol, Nevada o, ay, la verdad, se me hace que para allá. Ya es California, me parece. Ahorita le pregunto a Don Chor, ahorita que regrese. Ya Don Chor, si se me está tardando, voy a seguirlo esperando. Pues como por aquí, por aquí se escuchó un ruido, ojalá sea Don Chor y que no sea otra cosa porque la verdad a mí se me da miedo andar aquí solita y Don Chor a lo mejor caminó muy lejos. No, 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 creo que sí es él, sí es él. ¡Ey, Don Chor, pues, ¿qué hacía allá? ¿Cómo que un oso? Allá se mira, allá anda Don Chor arriba. ¡Ándale de carajo! Don Chor, pero venimos a buscar árboles secos, ¿no? A buscar osos. ¡Vemos allá acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay bien muchos! ¿A poco, sí? ¿Qué más? ¡Ay, ay, ay, pues, mire nomás Don Chor, no, él camina. ¡Míralo! A ver, otro grito, Don Chor. ¡Ay, Don Chor es la feliz de la vida ya! Y a mí, ya se me decía que no llegaba y que no llegaba. Pero, gracias a Dios, ahí viene, ahí viene. Pues, ¿hasta dónde caminó Don Chor? ¡Ay, ya se me perdió otra vez! Ya no lo miro. ¡Ey! No, por ahí viene, por ahí viene. Ya. Lo bueno es que ya viene por ahí entre los peñasquitos, pero viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Don Chor. Miren nomás. ¡Acá arriba está bien bonito! ¡Ay, pues sí, sí está bonito! Pensaba subir yo, pero... ¿Tú no puedes subir? Pues dije, a lo mejor Don Chor se fue por otro lado, pero no, pues me imagino aquí, aquí, porque aquí estaba la... aquí estaba la... el carro parqueado. ¡Híjole! ¿Qué? ¿Tú no tienes buenas patas si no, no sube uno? No, pues sí, ¿verdad? ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¡Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches! Como podrán ver, Don Chori bajó abajo. ¡Ay, cremina, está un peñacito, ahí me voy a subir! ¿Todavía? ¿Qué me llené? ¡Ay, como que a Don Chori le sobraron energías, dice que... que no, yo no, de andar allá en los peñascos, se acuerda, se va a subir a este, a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, chiquita! ¿Qué me llenó? 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 ¿Ahí está? ¡Ay, ay, ay! ¡Amelo arriba! ¡Ay, qué bonito! Bien relajado, Don Chori. ¡Ay! ¡Uy, bien cansado, por supuesto! Tiene que subir hasta arriba. Una milla caminé. ¿Como una milla? Por lo menos, ¡ay! ¡Uy, no, pues estuvo bien con no haber subido yo, porque si no, ¿cuándo lo encuentro, Don Chori? Es que me llenó un árbol así gruesos. ¡Oh, sí! Vamos a venir jueves, primero, Dios. Sí, y ahorita, ahorita vamos a ir a sacar los permisos, ¿verdad? Ahorita vamos a sacar los permisos, sí. Ajá. Pues aquí no puede entrar uno sin permisos, si lo ven sin permiso, se pueden cobrar diez mil dólares por la multa. Ah, ¿cobran diez mil dólares por la multa? Sí. ¿Si no trae uno permiso? Sí. Ah, no, pues sí, si. Aquí hay mucha gente tirada donde quiera, ajá, no lo puede levantar uno, porque es del gobierno. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Para eso? ¿Para eso despermiso para corregarla? tiene uno que, pues respetar, respetar, ¿verdad? Todo legalmente. Ah, escucha, mucho un brinco. No, 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 ¿cuál brinco? ni que nada. No, bajó la pata. Yo no quiero, don Chori, chueco de las piernas. Sí, es cierto. Lo quiero así como anda. Derechito, corre, corre por los peñascos, ay, subiendo y bajando. ¿En qué está feyito? Sí, sí, sí. Lo que importa es el buen corazón. Oh, la humildad. Y la humildad, sí. Ay, no, don Chori, ahí déjelo, se mira bonito, no lo destruiga. Se agaró una que se cago el sabón para abajo. Oh, ya se estaba cayendo. Sí. Ah, pues entonces sí. Yo creo que vaya a pasar un accidente que alguien vaya. Sí se puede uno caer, ¿verdad? Un accidente. Ajá. Entonces. Sí es cierto. Ah, y ahí abajo tiene como una cuevita el peñasquito ese, ahí abajo, ahí abajo donde van las patitas de don Chori, ahí abajo. ¿Cómo subí? Ya la verdad que subí, ¿cómo subí? Ya no podía. Ah, sí. Una cuevita. Ay, de verdad, pasa para aquel lado. Sí, pasa para aquel lado. Sí. Oh, mira. A ver, vamos a... Está bonita. A mirar la naturaleza, qué hermoso, ¿verdad? Primero por abajo para que veas. A ver si me veas a mí. A ver. Aquí está, aquí está, aquí está la cuevita. Bien bonito. A ver. Acá andamos. No, no necesito bajar el pecado para abajo. Sí, está muy abajo, muy abajo, pero ahí va. Sí. Pasa hasta allá. A ver la mano de don Chori no se alcanza a ver. No. A ver, mi cachucha. Oh, sí, 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 sí. Ah, ahí andamos. Como que andamos buscando tesoros, ¿verdad, Chori? Nada de ahí. Ay, sí. Pero puede ver uno por ahí. ¿Un tesoro? No sabe uno. Sí, no sabe uno, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo no me llevo un tesoro yo. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba. Uh, los árboles secos. Un árbol así, granotes. Ahí, tenemos, tenemos herramientas de esa medida. Es capaz que tenga que comprar un solito nuevo. Porque esta cosa va a estar muy buena. Ay, o sea. Pero es que será más trabajo tan grande, ¿no? Bueno, tiene más leña. No, pues sí, eso sí. Tiene más leña allí en un árbol lleno de una troca. Ajá. Sí. Ah. Hace un momento eso para allá, miren cómo se ve para allá. Pero hay bastantes árboles aquí. Hay muchos árboles secos. Como podrán ver, aquí estamos todos alrededor. Pero aquí veníamos por un caminito que es como un arroyito porque ahí se mira como que corrió el agua mucho ahora que llovió. Y este, ahí se miran los. Qué buen arroyo grande. Ajá. Sí, 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 sí. Bien bonito. ¿Te estás ahí a verlos? Árboles a dónde? Aquí están, aquí están aquí. Y como podrán ver, pues aquí Don Chori me lleva a ver los árboles grandísimos que se encontró. Y pues aquí voy que no lo alcanzo. Entonces, ahorita les voy a mostrar los árboles que se encontró por aquí. Así que, ¿están buenos, Don Chori? ¿Están buenos? Y luego aquí está fácil para meterse en la camioneta, ¿verdad? Está parejito. Tengo que buscar un lugar para hacer carreteras. Ajá. Lo que nosotros hacemos. Ándale, que Don Chori también va a hacer carreteras aquí para poderse meter. Sí. ¿Cómo? Pues cómo no. Híjole, Don Chori no se le dificulta nada. No debería. No, pues no. Ya miro que no. Mira, aquí están los árboles. A ver. Ay, este está bien caído. Mira. Oh. Mira, mira nomás. Se salió con todo y raíz, ¿verdad? Sí. Ahí están uno, dos, tres, cuatro árboles. Ay, sí es cierto. Cinco. Hay como, ¿cuántos? Cuatro juntos. Ahí, vente para acá. Uy, sí, sí están de buen tamaño. Miren nomás cuánto árbol. Unos caídos, otro ya este, todavía ahí, enraizados en la tierrita, pero pues ya, ya no tienen vida. Pero ya tuvieron. Así es. ¿Para qué? Para decir que acá está uno de aquel lado, tranquilísimo. Pues a don Chori no lo puedo alcanzar yo. Tiene las patitas cortas, pero aún así, uy, hasta vuela. Ya. Yo no sé cómo le hará, pero, pues qué bueno, que no le duelen sus pies, ni sus rodillas, ni nada. Pues todavía no, pero ya vamos para allá. Pues hasta dónde, don Chori, hasta dónde vamos? Aquí vamos a la montañita esta. Ay, a mí ya se me hizo muy lejos esto. Hombre, ya está medio, medio calor, como que arriba está más calientito. Esa es la piedra, mira qué bonita. Ay, qué hermosura. Porque me trepa arriba. Ay, está muy alta, don Chori. Ahorita, ahorita vemos una venta. Qué bonita. Y lo tiene como, algo en medio. Mira nomás. Mira. No me había fijado yo. Aquí están más árboles. ¿Alta otro? Uy, sí, aquí está este también. Está bien seco, listo para la leña. Y aquí está este también, bien seco también. Listo para la leña. Y está de buen tamaño, Ancho, este árbol también. ¿Eh? Está de buen tamaño también. Sí, no, no, aquí tenemos mucha leña, viento de Dios. Y luego, allá, está otro montón de leña de aquel lado. Todo está bien lleno. Ajá. Aquí voy a ajustar mis trocas, que voy a ocupar. Y aquí está, ay, pero la troca está, esta no creo que suba hasta acá. ¿La troca? Ey, aquí está este también. Ahí hay. Uy, hay muchos aquí juntos. Sí, sí, pues te digo que yo ando trabajando, ando buscando, a ver qué. Ay, no, que sí. O sea, mi gente, yo vine a buscar, la troca está grande, ¿qué? La troca está grande. Ajá. Esto es una batalla para andar ahí, buscando y para ir para acá. Sí. Entonces mejor me vine en el carro. Sí, el camino está bueno, la entrada. Está bueno el camino, nos venimos a dar la vuelta para buscar, dónde están los árboles. Sí. Tenemos que llegar y... Y listo, ¿verdad? Vámonos. Ay, don Chory, ¿ya trae energías desde ahorita? Sí. Sí, la verdad que sí están buenos los árboles, aquí hay bastantes juntos. Esos de abajo también están muy buenos, es de buen tamaño. Mira qué montón está aquí, mira, qué montón. Y luego acá, otro y otro y... Y muchos allá, muchos. Todos los que siguen, ¿verdad? Mira nomás, acá está el montón, de aquí se ven bien. Sí. Sí, 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 muy bonitos. Mira nomás. Ajá. Preciosura. Tienen este... Ya mucho tiempo que se secaron, ¿verdad? Y nadie viene, como que nadie viene para acá, ¿verdad? Ya casi nadie usa árboles, ahí está, mira, el montón. Sí, ahí está. Ahí están dos, tres, cuatro, cinco árboles grandes. Ajá. Y uno que está, pero bien grandísimo, en la orilla, arriba. Allá en la cima. Sí, pero no, hasta allá se va a subir la troca, primeramente Dios. Ajá. Vamos a hacer el video, ¿A poco se va a subir la troca hasta allá? Sí, lo voy a subir. Es de doble. Bueno, pues yo me bajo de la troca, yo no me voy a ir a la troca. No, no, Porque Don Chori me saca unos buenos sustos y después, no, no, no. Usted quiere comprar un cerrucho nuevo. Ay, sí. Porque quiero sudar, cerrucho. Ay, que Don Chori va. No quiero andar que no prende, que no prende. Y luego los del año pasado ya no sirven? ¿Eh? Los que usamos el año pasado. Tienen como 10 años. Ah. Y no me mando, y que no, y hasta me hacen sudar, no quieren prender. Ah, entonces con sobrada razón, ya es tiempo, pues. Sí, 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 sí. A mí me acabo de la mañana, en la mañana. Pues aquí está ese peñasquito, también, muy en medio de los árboles. Qué hermoso, mira nomás. Como les digo, a mí me encantan los peñascos, las piedras, los árboles, bueno, todo lo que es la naturaleza. Entonces tenemos que tumbarlo de aquí, y levantarlo para aquel lado. Oh, sí, para abajo. Sí, para allá, con la cadena. Ah. O también para aquel lado, también. Ajá. Ya. André. Para aquel lado, y allá lo agarro con la cadena. Sí, sí, sí. Oh, está bien. Vamos a ver el peñazo este, y ver cómo está. Pues ahí Don Chori tiene buenos proyectos, para estos días. ¿Qué día Don Chori vamos a venir? Bueno, primero que yo, el jueves. ¿O este jueves? Ya. Ah. Aquí la vea me está esperando. Nos tenemos que venir temprano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo a qué horas? O a las 7 de la mañana, con unas tortillas, con unas morral de gordas. Con un morral de gordas, sí, pues tenemos que cocinar en la noche. Sí. En la noche, y luego traernos este, algo para calentar acá, unas gorditas, unos tacos, unas frijoles, con mantequita. Ah, lo que sea, ¿verdad? Haciendo comida, porque aquí se va a trabajar duro, y pues va a dar hambre. Que chille la gazuela. Sí. Mira. Ay, ay, ay. ¿Parece una tortuga? ¿Parece una tortuga? Es así. Ay, pues yo como que ya no puedo subir, como que yo ya me estanqué. ¿Cómo? Ya se me acabó la gasolina. Ajá. ¿Eh? ¿Te verás? Ya ocupo la grúa para que me suban para arriba. Espérame, espérame. No, no, no se crea, don Chorio, ahí voy, voy. Despacito, pero voy. Espérame ahí. Ah, bueno. Espérame ahí. Parece como si fuera de cemento esta piedra, está muy blanca. Sí. Pues don Chorio subió como nada, ya se me perdió otra vez. Y pues aquí voy buscando a don Chorio nuevamente. Por aquí, por aquí iba subiendo, subiendo, nada más que me quedé atrás, pero. Oh, no, ya está acá arriba. Ay, don. Dice que, ¿cómo dijo? Que viva México. Ándele, que viva México. Y también América. Ahí está. Se van a asustar los coyotes con esos gritotes, don Chorio, van a correr. Ahí está, míralo que feliz. Y por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajá. Así es la vida, mi gente. Pero yo no tengo idea, no tengo idea, ¿cómo se subió don Chorio a esas alturas? Ay, me columpió de un árbol aquí. Le dice que se columpió de un árbol para poderse subir. Como los changos. Ay, 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 pues mucho cuidado. Allá voy a bajar. Bueno, lo bueno que don Chorio no anda solo, es lo bueno. No. Que ahora andamos aquí los dos. Allá se va a bajar, que dice que de aquel lado. A ver. Pues yo no le di vuelta para allá. Bueno, vamos. Míralo, míralo. Rapidito que le, se bajó de aquel lado y ahí viene. Ahora vas. Ay, joderla, madre, ay, joderla, madre. Ay, 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 Y se juega un Chorio hasta abajo. Primero se perdieron las alturas y ahora. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ahora. Ay, joderla. Parece que llevas un montón de vacas, pero pues cuáles. Mira nomás. Y ahí va. Ahí va Don Chorio. Quién sabe que los alcance yo, pero voy a alcanzarlo, no importa lo que me tarde. Ay, joderla. Y pues aquí trajimos algo de frutita fresca. Este, ahí trajimos unos pepinitos y una jícama. Entonces ahorita, este, Don Chorio, dice yo, aquí esta piedra bien bonita que parece mesita. Ah, sí, de aquí viene la mesa. Mire, para poner nuestra bolsita y luego para, para poner todo ahí el plato en esa, en esa piedra donde está la bolsita. aquí nos llamamos un lugar bien bueno para disfrutarnos un pepinito bien rico, ¿verdad? Pepinito. Pepinito es bien bueno, los de los que trajimos de ahí de la pulga, de Rino, de ahí de con el, con Pedro. De con el señor Pedro. Saludos a Pedro. Sí, saluditos para el señor Pedro y su esposa. De todo lo de ahí, de la pulga, los que están ahí todos vendiendo, todos ellos. Claro que sí, para todos los vendedores también, muchos saludos. Oita, ¿qué trajiste jícama? Pues eché una ahí porque compré también a unas jícamas que estaban, pero antojables, estaban recién sacadas hasta la hojita llenitas de tierrita todavía. Ya nomás. Y yo este, la lavé bien lavadita de todos modos antes de, ¿qué? Antes de pelarla porque pues yo no sé cómo se pelan las jícama y se pelan con cuchillo o con el pelador de los pepinos. También con los dientes se puede pelar. ¿Con los dientes? También se puede pelar con los dientes. Ay no, puedes apelar que tenga buenos dientes. Sí. Al no ver el cuchillo, con los dientes le dan uno. No, pues sí, al no ver, verdad? Y si tiene uno bastante cedo o hambre, pues ya que. Vamos. Ya que otra queda, ¿verdad? O sí. Vamos a ver. Pero sí están súper tiernitas esas jícamas. una chulada. Bien jugosas. No, no más que chulada. Aquí el campo como que se ve mejor acá. Oh, sí. Se siente uno más a gusto acá. Sí. Hagan un viento bien rico. Y lo huele a puro piñón. Oh, sí. Y pues aquí trajimos también la salsita Valentina, un poquito de tajín. Ajá, sí, ¿verdad? Ajá. Y aquí botellitas de agua para la tomar y para lavarnos las manos también. Sí. Sí. A ver, vamos a echar el tajín Valentina. Pues cada quien se la prepara a su gusto, ¿verdad? Sí. A nosotros nos gusta echarle, parece que echar limoncitos también. Oh, de veras, hay limoncitos ahí. Sí. Pero. A nosotros nos gusta echarle Valentina, tajín. Y. Pues, como les digo, ese es su gusto de cada quien. A ver, prepara. Un poquito con choripo, que luego se pone picoso. Pero me parece que ese no está tan picoso, ¿no? Primero de un choripo. Oye, oye, primero. Ah, carajo. Y sí, claro, claro. Ajá. Ay, no, aquí que no haya balaceras, porque aquí es el. Aquí. Aquí retumba. Aquí retumba. Y se van a sustar los tosos y los coyotes. Van a decir, pues, no, 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 se oye por acá. Pero bueno, es lo mejor que el pueblo. Oh, Mira nomás. Uy, qué rico. A ver, la jicama. ¿No le chale, moncito, don Chary? No, 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 Ah, bueno, está bien. Eh, míralo nomás, su jicama y su pepino. Y a comer, se ha dicho. Algo fresco, para disfrutar aquí en campo libre. Mira nomás, aquí. Junto de los árboles. Una figura. Y de todo aquí el paisaje. Mira nomás. Esta sierra, porque ya está sierra aquí. Ajá. Dos semanas más va a estar bien blanca de nieve. O en dos semanas. Ajá. tan pronto. Sí. Sí, pues puede ser, porque, pues ya, dos semanas más, ya va a ser noviembre, ¿verdad? Ahí va. A ver, qué tal está. Qué rico el pepino. Mmm, no faltan los balazos. Oh, no, no, no hay balazos. No, yo nunca ando preparada para los balazos. Ah, de veras. Ya nomás, bien frescos, bien jugosos. Oh, sí. Una delicia de pepinos. Que vende ahí el señor Pedro y su esposa ahí en la pulga de rino. Ajá. Sus buenos bonchotes que dan por 10 dólares. ¿Van, Chari? Sí, está muy bien. No se puede, no se le puede pedir más a la vida. Ajá. que le ha dicho los peñaquitos, ¿saben ahí? Ahí está el carro donde andamos, en el carmón estaba para acá. Ese meto donde quiera, sube los barrancos para arriba, sube los cerco como nada. Ah, pues aquí el camino esto es como un pajillito, ¿verdad? Me está como un poco arenosito, nomás, pero casi no hay piedra. No, que me espera. Está, está bien. Pero está acá arriba, acá arriba, mira, acá sí hay. aquí el peñasco, hijo de su madre, nada. Yo, los chulos en aquí. Sí, porque aquí vamos a venir a la leña. Mi gente, se le gana porque ya viene, ya viene las nevadas. Tenemos que llegar, tenemos que echar de la ganas para que llegue la nieve por el motivo de que se mete, no puede entrar uno aquí por nieve. Se pone muy alto de nieve, mi gente, se pone muy alto. Qué bonito comer aquí en el campo, ¿verdad? Uh, yo creo que es lo mejor. Mira, yo encontré una silla aquí, una piedra de silla. Tiro la mesa. Y otra piedra de mesita. Y acá siguen las piedras para poner nuestras cosas. Sí. Todo bien a, todo bien a su medida. A lo natural, ¿verdad? Todo natural. Uh, ya. Mmm, riquísima la jicama. Muy rica, muy rica. Uh, bueno, pues vamos a continuar porque el tiempo se va. Sí, ya quiero hacer este. Vamos a ir a agarrar los tickets ahorita. Ya los tickets, sí. Cuando menos ya, ya miramos donde hay árboles y ya así ya nomás viene uno más a la segura, ¿verdad? Así ya nomás llega y vamos. Ajá. A ver. Pues como podrán ver aquí, Don Cherry ya compró sus tickets. Aquí están. Mira. Ahí están sus tickets. Oh, my God. ¿Cuántos compró, Don Cherry? Ah, ten? Ya. Ay, la que más. ¿Cómo ustedes? La que más. Vienen separados. que bien. Ajá. ¿Hay una que más? Ay, es muy bueno. ¿Ven los knives? Sí. ¿A cada don Chori ya le gustó un sombrero de los que estaban aquí? ¿Qué es el nombre de este store? Walker General Store. Oh, Walker General Store en California. Sí. Ok, bien. ¿Y cómo se llama aquí el lugar? Pregúntale. Walker General. No, no, la tienda. Es el nombre de la tienda. ¿El lugar cómo se llama aquí? Oh, ¿Qué es el nombre aquí? Coldview? ¿Es Coldview aquí? Sí. Excuse me. ¿Es Coldview aquí? Coldview. Coldview es up where the post office and the school is. And this is Cold Walker. Oh, Cold Walker. Cold Walker. it's good. Okay. Black people want to know, you know. Ajá. ¿Ok, Don Chori va a comprar el sombrero? ¿O qué? ¿Cuánto cuesta? Pregúntale. Oh, ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? Let's see. Pues ahí a Don Chori le gusta este sombrero. A mí se me hace un poco raro, pero... 10.59. Yeah, I imagine. Okay. mira nomás. Looks good. 11.34. ¿Cómo que le gusta este sombrero a Don Chori? ¿Cómo no? Ándele. Yeah. Bueno. ¿Lo sacamos? Bueno, estos radios es lo mismo. ¿No hay? Lo va a necesitar porque pues vamos a ir a la leña y ya durante el día así ya está un poco calientito y ya está un poco calientito. Bueno. pues así es. 13.14. 13.15. Thank you so much. You're welcome. ¿Sí? It looks good. Yeah, I think it looks good. Right. Aquí las señoras dicen que se ve muy bien. ¿Les gustó? Entonces, lléves a las cosas, Don Chori. Y nos vamos. Okay, well, thanks so much. You're welcome. See you next time. Thank you. You have a nice evening. You too. Bye-bye. 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 Chori bien feliz porque se compró un sombrero nuevo. es la verdad. Mira nomás. Pero ese sombrero irá para abajo, ¿no? ¿Eh? A lo mejor va para abajo, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, pero yo voy para arriba. Yo voy para arriba. ¿Y qué tanto compró, Don Chori? Bueno, por si los tickets aquí venimos a contrarlos, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ¿qué te vas a enseñar? ¿Cómo se llama aquí el lugar? Bien. La tienda aquí. ¿Qué te vas a enseñar? Aquí vendes lotes de lotería, lotería. Oh, sí, aquí venden tickets de lotería. Sí, sí, sí. Aquí. Pues como verán, ya el solecito ya está arriba de la montaña. Ya se nos está yendo la tardecita. Se nos fue el día como nada, pero, pues gracias a Dios lo disfrutamos al máximo. ¿Verdad, Don Chori? Qué chulada, mira. Miren, hasta cómo se llama, miren. Wacker. Ah, sí. Store. A ver, ahí dice cómo se llama aquí el lugar. Ajá. Bueno, pero de todos modos ya es estado de California. Sí. Sí. No está lejos de con nosotros, que es como... Está una hora pasadita. Ah, sí. Como una hora y quince minutos de nuestra casa. Sí. Aquí luego, luego está la revisión. A como a 45 minutos de nuestra casa está la revisión de para entrar al estado de California. Ahora ya, ya están chequeando por este lado, ¿verdad, Don Chori? Sí. Bueno, mi linda gente. Mientras tanto, Don Chori, aquí se va a disfrutar su smoothie. Un smoothie. ¿Cómo se llama? ¿Smoothie? ¿Smoothie? Oh, el Murray. Bueno. Sí, lo disfrutando, Don Chori. Este es bueno, no importa cómo se llame. Ay, ay, ay. Qué chulada. Ay, que está bueno. Sí, ¿verdad? Pues yo sigo cerca que el sombrero sigue para abajo, ¿no? Que se le da para abajo, ¿no? No, yo lo doy para arriba. Bueno, yo, yo cerca que es para abajo y Don Chori cerca que es para arriba, bueno. Es que me dijeron que no me podían ver la máscara en aquel sombrero que estaba muy gacho. Oh, muy para abajo. Ah, dale. Entonces me dijeron que agarraba uno más como para arriba. Ah. Yo le pido que está bueno para arriba. Sí, pues. Bueno. Saludos, pues. Le gustó mucho, Don Chori, pues. Qué bueno, es su gusto. Como uno lo quiera. Saludos, Don Tony. Sí, tiene mi gente. Cuando quieran venir a los tíquetes, aquí vengan a esta parte, aquí. Ajá. Valen ayer por alcalá tíquetes. Porque sí, tenemos que venir al estado de California porque allá en Nevada no. Bueno. Sí venden, pero por otros lados. Venden, pero, o sea, más lejos. Este es el lugar que nos queda aquí más cerca, Son las partes muy retiradas y muy, muy feas. El camino está muy feo. Sí, está muy bonito. Sí, 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 sí. Entonces, ajá. Bueno, entonces, pues, quiero mandarle un cordial saludo a la familia Ruiz que viven en Dayton, Nevada. Para la señora Graciela, su esposo Joaquín y su hija Daisy y su bebecito. Muchos saludos para esa bonita familia. y a ver, don Chori, aquí le voy a mandar un saludo. ¿cómo se llama este? Jorge. Ah, Jorge. Jorge, es Guzmán. Bueno, el último es Guzmán. Ya, él trabaja aquí en Reno, en el Chuchi. Sí, bueno, un cordial saludo también para Jorge, que hace rato le llamo a mi esposo. Toda su familia. y este, para toda su familia, muchas gracias por su apoyo y que Dios lo bendiga. y pues aquí don Chori se despide con un pequeño bailecito porque pues él está bien feliz porque anda estrenando sombrero. Entonces, mírenlo, mírenlo. Mi música ocupa, don Chori. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, mi gente. Que disfrute, que disfrute. Mientras se pueda mover. Hasta el siguiente video. Muchos saludos para toda la gente que está mirando. Gracias. Saludos y bendiciones para todos. Adiós, adiós.